¿Qué onda chicos y chicas? Espero que estén muy bien, soy Tone Fuentes y bienvenidos nuevamente a la serie de editar, como en este caso toca el perfil de Ray Livest o Ray Livest, bueno, se llama Ray Mercado, y este perfil es un fotógrafo de Nueva York, obviamente fotografía urbana, con un estilo bastante interesante, cinematográfico, pero con un toque de tira en orange, parece que son capturas de pantalla de películas de Hollywood tipo Inception o El Lobo de Wall Street, básicamente que le tomaron una captura de pantalla a la película y lo subieron a Instagram. Entonces, en ese sentido se parece al de Monarys que ya editamos alguna vez, y este perfil chicos, ustedes mismos me lo sugirieron, lo pusieron en los comentarios de un video pasado, así que si tienen otro perfil que quieren que tal vez yo cheque y analicemos, pónganlo en los comentarios y vemos qué podemos hacer. Pero bueno, volviendo al tutorial, ya saben cómo funciona esto, primero vamos a analizar su perfil, desglosar su estilo y cómo toma sus fotografías en Instagram, y después saltamos a Lightroom y vamos a crear un preset a partir de lo que vimos, y después editar unas cuantas fotografías para ver cómo funciona. Y ya saben que si se quieren saltar el tutorial y solo quieren los resultados finales, el paquete de editar como está, link en la descripción, si lo quieren checar, donde están todos los fotógrafos que hemos analizado, y con un clic pueden acceder a los estilos o mis interpretaciones de sus colores chicos. Pero bueno, saltemos a analizar su perfil. Entonces chicos, este es el perfil de Ray, Ray Leves en Instagram, si lo quieren ir a apoyar, denle a seguir, y aquí podemos ver su estilo completamente urbano, vemos de inmediato que tiene estas tonalidades parecidas a las películas que les comentaba, pero estos tonos azulados tenues en las sombras. Aquí inmediatamente podemos ver este tono azulado en las partes oscuras de la imagen, claro la imagen es oscura, pero en general vemos estos tonos azulados en los reflejos, y en todas las partes sombrías de la imagen. Por otro lado, vemos ese tono amarillento en las iluminaciones o los blancos, que es simplemente una modificación del estilo teal and orange que se hace en la curva RGB en el canal azul. Aquí es el claro ejemplo, podemos ver los azules en todas las sombras, más no en los negros, los negros se mantienen puros, y las iluminaciones con este tono amarillento. Ahora nuevamente volviendo a esta fotografía que tenemos hasta arriba, vemos que los recortes son mucho más amplios que una película, normalmente las películas de cine están en un 21.9, es una proporción bastante alargada, y en este caso son aún más estrechos y añaden este efecto cinematográfico. Inmediatamente podemos ver que la luz en esta serie de imágenes es muy linda, eso es una constante en ciudades grandes, donde las sombras de los edificios provocan una luz muy difusa, que es tenue y nada contrastante. Y entonces, en la exposición, ¿qué podemos ver chicos? ¿Qué podemos rescatar? Vemos que las iluminaciones están regresadas para tener un poco más de información en las iluminaciones, pero los blancos están subidos para no perder tanto contraste. Aparte de eso, las sombras sí están rescatadas de alguna manera, pero los negros están llevados hacia el negativo para mantenerlos negros y puros. Este negro es casi casi el negro más oscuro que vamos a ver en la imagen, y sí perdemos algo de información en las sombras. Entonces, eso se hace básicamente en la curva de tonos y en la corrección básica, no se preocupen, no es nada complicado. Y otra vez, seguimos viendo los colores y cómo predominan estos tonos azulados en las sombras, y después esos tonos cálidos en las iluminaciones. Eso se puede hacer en división de tonos, pero nosotros lo vamos a ver en la curva RGB chicos. Otra vez, seguimos bajando, el estilo es muy lindo, fantástico. Otra vez, tenemos excepciones como estas imágenes en las que casi no hay esta tonalidad azul, pero sí la hay un poco, la podemos ver aquí como de nota, y en los edificios de atrás. Y después tenemos otras imágenes cálidas que no vamos a enfatizar eso porque realmente su estilo se caracteriza por los tonos azulados, y podemos verlo en general en todas partes. Vemos que la nieve se ve azulada, vemos que las sombras se ven azuladas en la noche, todo tiende hacia el azul, y contrario a eso, el amarillo. Entonces, sigue siendo un contrario al teal en orange, es parecido al teal en orange, que el teal o el aguamarina está en un lado de la rueda cromática, y directamente opuesto está el naranja. En este caso, más a la derecha está el azul, y contrario al azul está el amarillo chicos. Nuevamente, otra cosa que podemos notar es cómo están tomadas estas imágenes, yo noto de inmediato que están tomadas con una Sony. Es algo extraño, pero los colores de Sony son bastante reconocidos, al igual que los de Canon. Entonces, es una Sony A7 III seguramente, y por otro lado podemos ver que no usa lentes estándares, son lentes zoom. Por eso, ¿por qué puedo notar eso? Porque es una apertura de 2.8 y por la variedad de ángulos. Yo diría que esto es un 24-70 2.8, 2.8 porque la imagen no está completamente aislada, la paloma del fondo, de modo que no es una apertura de 1.4 o 1.2. Es un 2.8, de modo que sí está borroso el fondo, pero sí podemos ver algo del detalle. Ok, otra vez vemos aquí los tonos azulados en las sombras, y después los tonos cálidos amarillentos en la iluminación, e incluso en el ala de la paloma. Entonces, básicamente es su estilo chicos, no es nada del otro mundo, lo vamos a replicar. Y otra vez vemos estas proporciones largas, que si quieren, al final del video, previamente les muestro cómo hacer guías en Photoshop para poder recortar tus imágenes a esta proporción. Entonces, saltemos al iRoom y editemos esto. Bien chicos, aquí tengo un montón de fotografías urbanas, entonces lo que están buscados son fotografías en el atardecer, en hora azul, o también de noche, o bueno, si viven en un lugar donde cae nieve, o cae mucha lluvia, pues excelente, va a funcionar muy bien. De lo contrario, no busquen fotografías donde la luz le dé directamente al sujeto, busquen fotografías donde la luz esté más difusa, parecido a lo que vemos en Nueva York cuando la luz es más difusa por las sombras de los edificios. Entonces, no queremos luz directa. Entonces chicos, aquí tenemos esta imagen, lo primero que voy a hacer es recortarla, eso no tiene nada que ver con el preset, simplemente quiero recortarla para enfatizar ciertas partes de la imagen nada más, y orientarla correctamente. Entonces, lo que les hablaba de las iluminaciones, lo primero que queremos hacer es bajar las iluminaciones, recuerden que exposición, contraste y el balance de blancos va a depender de cada imagen, entonces estos no los vamos a mover y tampoco los vamos a añadir al preset, eso va a depender de cada imagen, es lo único que van a tener que mover cuando apliquen el preset después. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ponerle un menos 40 a las iluminaciones para bajarlas un poco, vamos a subir las sombras a un más 40 y después de eso vamos a pasar a los negros que vamos a bajarlos a un menos 20. Mientras tanto, los blancos también los vamos a subir para no perder tanto contraste, vemos que la imagen se está haciendo bastante oscura, vamos a irnos con un más 30 en los blancos y vemos que la imagen ahora se ve bastante contrastada. Ahora, en este caso, solo por esta imagen voy a subir un poco a la exposición, pero recuerden que eso no va a ser en todas las imágenes, eso va a depender mucho. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es generar ese contraste que estábamos viendo en las imágenes de Ray Viles, en las que los negros son bastante contrastados, pero sí tenemos información en las partes resaltadas. Ok, en presencia no vamos a mover textura y la claridad, no queremos claridad realmente, muchas veces las películas de Hollywood no se ven tan nítidas, simplemente porque le bajan un poco la intensidad que ponemos en las texturas o en la nitidez para que se vea más cinematográfica. Entonces, vamos a bajar la claridad a un menos 10 y vemos simplemente si bajamos al extremo como la imagen se hace mucho más plana, al otro lado se hace mucho más contrastada y no es lo que estamos buscando, estamos bajando por un menos 10 y después vamos a dejarla borrar neblina tal cual, eso ustedes lo pueden editar personalmente. Y después, en intensidad y saturación vamos a quitar la intensidad con un menos 20. Ahora, si están preguntando qué es la intensidad y saturación, cuál es la diferencia, simplemente ambos desaturan tu imagen, pero la intensidad no afecta a los colores que están más fuertes de la imagen. Digamos que aquí tuviéramos un amarillo muy fuerte, la saturación básicamente lo va a desaturar todo, mientras que la intensidad no va a tocar los colores más fuertes de la imagen, va a desaturar aquellos que ya están un poco desaturados, simplemente para no perder la esencia de la imagen. Entonces, en este caso de intensidad, desatura un poco la imagen, dejándonos con los colores más clave, por ejemplo, este azul se permaneció así, tal cual, y así, de este modo no estamos afectando la imagen en sí tanto, chicos. Estás viendo una imagen un poco más verídica, pero un poco más desaturada. Vemos con Y lo que hemos hecho, el antes y el después, y son cambios muy sutiles, pero se está viendo mejor, chicos. Ahora vamos a la parte de color. Ahora, primero lo primero, en la curva de tonos, vamos a seleccionar la curva de puntos, y en este caso lo que vamos a hacer es añadir un poco más de contraste a la imagen. Vamos a bajar las sombras, poniendo un punto aquí, moviéndola y bajándolo, solo un poquito, solo copien esta curva de tonos, chicos, y van a estar perfectos. Y las iluminaciones no quiero que bajen tanto, simplemente voy a poner un punto otra vez, y las voy a subir a la línea diagonal. Bien, ahora sí ya tenemos el contraste que queríamos, y ahora vamos a añadir el color azulado a toda la imagen. El primer paso para eso, chicos, es bajar hasta división de tonos, y en división de tonos vamos a añadir color azulado a las sombras, y también a las iluminaciones. Entonces, en las iluminaciones vamos a añadir un color en el 220 en la tonalidad, y si ponemos la saturación hasta arriba, vemos que es un tono azulado. No queremos irnos tan al extremo, simplemente lo queremos subir a un 12%. Y después en las sombras queremos un 212, que es un color muy parecido, tal vez un poco más agua marina, y en este caso queremos una saturación simplemente del 13%. Bien, ahora vemos que la imagen se está haciendo más azulada, pero todavía no terminamos, chicos. Ahora, en HSL no vamos a hacer nada, chicos, porque las imágenes de él son bastante puras y directas a lo que son. No es un estilo extraño como el de Alan Palander, en el que todos los rojos se convierten en naranjas, y todos los verdes se convierten en naranjas también. No es nada tan extremo, es algo bastante natural, parecido a las películas. Entonces, ahí no vamos a mover nada en general en HSL. Ahora, si ustedes tienen un color en particular en su imagen que quieren mover, ustedes personalmente lo pueden hacer. Ahora, después voy a bajar a detalle, y en detalle vamos a quitar ese enfoque que teníamos. Vemos que la imagen se ve bien, vamos a quitar el enfoque a cero, para que no añada nada de enfoque en postedición. Y ahora podemos ver que la imagen se ve un poquito mejor. Así se veía un poco más nítida, vemos que ahora se ve un poquito más suave. Aparte de eso, en efectos no queremos nada de granulado, y tampoco nada de viñeta, eso va a depender de ustedes, chicos, pero su estilo es bastante limpio. Y finalmente, bueno, no finalmente, antepenúltimamente, en calibración de cámara, vamos a añadir un poco más de colores. Ahora, para el rojo, ahora lo que queremos son estos tonos de piel más naturales, vemos que los tonos de piel de Sony son muy amarillentos. Entonces, para el rojo, vamos a añadir una saturación del 2% nada más, y en el tono vamos a irnos hacia los naranjas con un 12%. Ahora, verdes va a afectar también a los rojos primarios de nuestra imagen, son los colores que están... Ah, bueno, si no saben lo que es calibración de cámara, son los colores en los que está compuesto toda nuestra imagen. Entonces, estamos alterando los colores originales que vienen de cámara para nuestra imagen, para obtener unos estilos más específicos en particular. Ahora, en verde vamos a irnos con un más 40, o algo parecido, chicos, voy a irme con un más 40, y voy a subir la saturación al más 16. Y vemos cómo, si quitamos esta paleta y la ponemos, los tonos de piel simplemente se ponen un poquito más ricos. Vemos que si lo quito, se ven estos amarillentos en las sombras, le pico, y ahora se ven un poco más rojizos y un poco más vivos. Y por último, para obtener estos tonos azulados que queremos, en el primario azul, aquí vamos a adquirir este tono teal en orange, no vamos a irnos tan al extremo, siempre vamos a irnos con un menos 10 en la tonalidad, y eso va a afectar los azules en general que ya están en la imagen. Ahora, ¿qué nos falta? Ir al canal RGB azul en la curva de tonos. En el canal RGB azul vamos a añadir este toque azulado en las sombras, y este toque amarillento en los blancos en particular. Entonces, en esta curva vamos a añadir amarillo y azul. ¿Por qué? Porque el azul es contrario al amarillo. Si movemos los medios tonos hacia arriba, vemos que todo se hace a su lado, si lo vemos al lado contrario, todo se hace amarillento, que son básicamente los tonos que necesitamos para finalizar su estilo y tenerlo justo como él lo tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un punto en los medios tonos, un punto en las sombras, para que no se muevan tanto las sombras, y los medios tonos los vamos a mover un poquito hacia el azul, o sea, hacia arriba de la diagonal. Más o menos por ahí, vemos como todo ligeramente adquiere este tono azulado, chicos. Y después, ¿qué queremos en esta parte de encima de la curva? Bajarlo hacia los amarillos. Entonces, vamos a jalar un punto hacia los amarillos. Vemos que las iluminaciones empiezan a cambiarse al amarillo. Y este punto que controla los blancos, también lo vamos a jalar hacia abajo. Lo vamos a bajar más o menos por aquí, chicos. Simplemente copien esta curva de tonos, chicos. Solo la voy a ajustar un poquito con estos puntos. Estos puntos de abajo actúan como anclas para que no se afecten las partes más oscuras de la imagen. Simplemente queremos que se añada un poco el tono. Más o menos así va a quedar la curva de tonos, básicamente, chicos. Y vemos que ahora tenemos estos tonos amarillentos en las iluminaciones. Y tonos azulados en todas las demás partes de la imagen. Ahora, aquí vamos a guardar el preset, chicos. Pero todavía lo podemos modificar más adelante. Para guardarlo, vamos a ir a la izquierda, a esta paleta. Y vamos a darle en el más, en ajustes prestablecidos y crear. Aquí vamos a ponerle Ray Viles, el nombre. Y recuerden que no queremos palomear el balance de blancos, ni la exposición, ni contraste. Entonces, una vez que ya los despalomeamos, le damos OK. Y nos guarda el preset. Ahora vamos a pasar a otras imágenes y ver cómo se comporta y ver si necesitamos modificarlo. Bien, podemos ver cómo ha alterado el preset esta imagen en particular. Y son unos cambios bastante sutiles, pero ahí están, chicos. Les digo que su estilo no es tan complicado y no es nada del otro mundo. Simplemente son tonos muy agradables. OK, aquí tenemos esta imagen que ya he editado yo mil y un veces, chicos. Vamos a pasar a la tablita de revelado. Vamos a ir a la izquierda y bajo ajustes preestablecidos va a estar nuestro preset. Lo aplicamos y vemos cómo adquiere estos tonos que buscábamos. Tonos azulados en todas las partes sombreadas y en general en los concretos de la ciudad. Y estos tonos amarillentos en las iluminaciones. Creo que en este caso la imagen se ve bastante bien. Tal vez yo lo que haría sería con una máscara radial. La voy a invertir. Y en este caso simplemente le pongo algo así. Y vamos a bajar la exposición, subirla un poquito, nada más. Para que el sujeto resalte solo un poquito más. Pero bueno, esto ya lo he hecho en mil y un tutoriales, chicos. Eso es otro tema totalmente distinto. Veamos, tenemos esta imagen que ya he usado en otro tutorial. Cómo editar con Valen Pallander. Pero en este caso vamos a aplicar el preset. Y va a ser un buen ejemplo porque tenemos iluminaciones y sombras muy fuertes. Entonces picamos al preset y vemos que las iluminaciones se marcan un montón con este amarillo que estábamos viendo que él pone en los cielos. Muchas veces lo desatura, pero muchas veces lo tiene así de intenso. Y vemos ese tono azulado como contraste. Esto genera este contraste visual de color que es tan llamativo para el usuario. Pero bueno, en este caso a mi gusto es demasiado. El contraste vemos demasiado amarillo. Lo que haría sería corregir la curva de tono, subirla solo un poquito. Y así simplemente ya estamos con algo menos intenso. Nuevamente tenemos esta imagen y vemos que está subexpuesta. Entonces en este caso vamos a aplicar el preset. Y después, ahora sí, vamos a alterar estos valores como el de exposición. Lo vamos a subir solo un poco. Y ahora podemos ver estos cambios tan sutiles que vemos que tenemos la iluminación amarilla. Y estos tonos azulados en las sombras, chicos. Entonces no es nada tan complicado. Ahora este estilo se vería mucho más enfático si lo recortamos a las proporciones que él nos dicta. Entonces, por ejemplo, un 16 a 9. Horizontal, algo así. Y así, la imagen se ve un poco más cinematográfica si hacemos eso. Nuevamente, otro retrato. Vamos a aplicar el preset y a ver cómo se comporta. Y así de siempre, chicos, les digo que es un estilo bastante sutil. Pero es notorio una vez que se hace constante y tenés varias fotografías así. En este caso se ve bastante bien esta imagen con estas tonalidades azules que hemos añadido. Y un poco más de amarillento a las iluminaciones. Otro ejemplo más. Esta es una imagen bastante cálida en medio del metro. Vamos a aplicar el preset. Y se ve bastante bien. Tal vez en este caso yo lo que haría en balance de blanco sería bajar un poco más la temperatura. Para irnos un poquito más hacia los tonos azulados que él está buscando. Y en este caso se ve muy oscuro el sujeto. Tal vez podremos regresar un poco las sombras, subirlas un poquito. O en dado caso simplemente colorear o con una máscara radial iluminar al sujeto un poco más. Pero ven ese cambio sutil de esta imagen cálida. Pasamos a esta imagen que tiene estos cálidos en las iluminaciones. Y este tono azulado, frío. Que se siente algo como un estilo bastante descansado. A ver, una imagen cualquiera de unos cocineros. Vamos a aplicar el preset y vamos a ver cómo se comporta. Y simplemente añade este estilo que estamos buscando, chicos. Les digo, es un cambio tan sutil. Si lo quisieran más intenso, entonces bajen aquí a la curva de tonos. Y si quieren un azul más intenso, suban este punto de las sombras. Vemos cómo los azules son mucho más predominantes. Y así simplemente tenemos una variante más con unos colores un poco más intensos. O un contraste un poco más intenso. Una última. Simplemente vamos a ver cómo funciona Ravey Less. Lo aplicamos y se ve bastante bien. Ahora si quisiéramos un poco más de intensidad. Simplemente podemos subir los medios tonos hacia el azulado. Más o menos por aquí. Digo medios tonos, chicos. Porque si subo las sombras. En este caso, por ejemplo. Si subo este punto hacia arriba. Realmente perdemos toda noción de realidad. La imagen se hace muy artística y muy fantasiosa. Eso no es un azul real. Por eso decidí subir solo los medios tonos y no las sombras, chicos. Porque las sombras en general deben permanecer hacia los tonos más oscuros sin tanta saturación. Otro caso sería si subía los negros. Y entonces las partes más oscuras de nuestra imagen se hacen azuladas al estilo Monarys. No es lo que queremos. Ravey Less es mucho más sutil. Su estilo. Pero es algo parecido a este. Ok, chicos. Como prometí. Brevemente para aquellos que no saben cómo hacer estas composiciones. En las que la imagen de Instagram se divide en varias. Yo lo hago en Photoshop. Simplemente abro un nuevo documento. En este caso es una proporción de 4 por 5. Que es el tamaño vertical que más rentabilidad te da en Instagram. Y después nos vamos a ir a Vista. Y vamos a bajar a Nueva Composición de Guía. Ahora aquí podemos añadir lo que queremos. Entonces no queremos columnas. Queremos filas. Vamos a palmear filas. Y aquí ponemos el número de divisiones que queremos. Entonces si queremos 5. Le damos OK. Y nos da 5 divisiones. Pero en este caso yo lo que quiero tal vez son 4. Porque si no se hace un poco reducido el espacio. Vamos a irnos con 4. Y nos marca estas líneas. Ahora lo único que tenemos que hacer es abrir nuestras imágenes en Photoshop. Y irlas arrastrando a esta composición. Entonces por ejemplo tengo esta imagen. Lo que voy a hacer es arrastrarla. Y simplemente le doy sí. OK. Convertir. Y ahora con control T en nuestro teclado abrimos la transformación. Y simplemente la escalamos a como querramos. Entonces digamos que quiero algo un poco más grande. Tal vez así. Le doy Enter. Y ahora con la herramienta de selección. Vamos a seleccionar. Solo el recuadro que queremos. Si están activadas guías inteligentes. Básicamente el recorte o la selección. Se va a como pegar o magnetizar hacia las líneas guías. Se selecciona. Clic derecho. Invertir. Y vamos a borrar. Y así vamos a hacer con el resto de nuestras imágenes. Y básicamente así chicos. Claramente las imágenes tienen que ser del mismo estilo. En este caso tenemos unas de noche y otras de día. Entonces no se ve tan bien. Pero es así como él lo hace. Y bueno chicos. Este es el perfil de Ray. Si lo quieren apoyar. Recuerden que lo pueden ir a apoyar. Y darle su amor en sus redes sociales. Aparte de eso. Si a mí me quieren apoyar. Pueden comprar el paquete Editar Combo. Que tiene este preset. Y todos los demás. Link en la descripción. También están todos mis paquetes en mi tienda de presets y lots. Que yo ocupo todos los días. Ya sea para Instagram. Para profesional. O para los videos que subo a YouTube. Están ahí los paquetes con los que yo edito. Es una manera en que me pueden apoyar. Y asegurarse de que no me muera de hambre. Y pueda seguir haciendo esto para el futuro. Aparte de eso. Otra manera que me pueden apoyar rápidamente. Es dándole clic en el botón junto al de suscribirse. El que dice unirte o join. Y se pueden hacer miembros del canal. De modo que yo les regalo de mis presets personales. Cada mes. Dos cada mes. Es una manera extra en que me pueden apoyar. Pero bueno chicos. Aparte de eso. Espero que estén muy bien. Pasando bien la cuarentena. Espero que estén sanos y salvos. Un saludo a todos chicos.